Esta nota la presentamos desde el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, muy al estilo de ellos, de los payamédicos. Hola, hola, ah, usted dice mi nombre, me dice su nombre primero. Rosana Palangana, ¿y el suyo? Martineta Espirineta, doctora Martineta Espirineta. ¿El suyo? Doctor Rizo Energizo. ¿El suyo? Doctor Anita Ferrita. Bueno, ¿cómo trabajan los payamédicos aquí en el Hospital Pediátrico? Bien, así, con tardes de sol, de lluvia, depende del cielo azul, verde, igual, venimos siempre todos los, sí, a esta hora más o menos. Todos los martes a las 15.30. Sí, ah, sí, sí, ¿a usted tenía agendado? Agendadísimo. Viene el transbordador galáctico y nos trae hasta aquí para ver a los amiguitos. ¿Y qué dicen los chicos cuando los ven? Se ponen contentos, sí. Vengan, vengan, nos llaman todos porque son nuestros amigos, nosotros venimos a jugar con ellos. ¿Cómo es una sesión de payamédicos? ¿Una sesión de payamédicos? No, no sé, yo vengo y a jugar nomás, acá me vengo, me esperan, recién estaba mi amiga, la princesa Nadia, ¿usted la conoció a Nadia? La acabo de conocer a Nadia. Ah, bueno, ella es una amiga que tenemos hace mucho, desde cuando era chiquitita, sí, y nos espera y venimos a jugar nomás. Eso hacemos nosotros, así, con los chiquitos, con los grandes, con los medianos. Y también cantan, tienen un micrófono muy especial. Tenemos un micrófono con musiquita, un suave musiquita, sí, da mucha ternura. Tendría que llevar uno el kilómetro. Cuá, 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 cuá. Y baila, y el doctor Rizón energizó, porque hizo todos los cursos de colores y sabe bailar mucho. ¿Y cómo se llevan con los médicos? Con los médicos acá del hospital pediátrico. Llevan en la silla de rueda, a veces se llevan, los médicos llevan, los llevan en la pasión. Sí, a todos en la silla. A veces nos llevamos rápido, a veces más despacio. Sí, distinto ritmo. ¿Y hace cuánto tiempo vienen al hospital pediátrico? Hoy es martes, un martes, dos martes, otro martes. Es ese instante, es ese instante donde nosotros producimos ese inter con el paciente y nos relacionamos y jugamos como un gran engranaje, una gran máquina, de un gran planeta. ¿Hay todavía tiempo para anotarse en el curso de Paya Médicos? No te enseñan, no te enseñan. ¿Tenemos más amigos? Sí, sí, hoy, 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 hoy. Hay un barco, sí. Viene a las 8, a las 8, en un lugar que se llama... Se llama... No sé, hay en Salta y Pellegrini. El mariscal. Es, hay un seí mariscal ahí. Conozco. Gracias por permitirnos acompañarnos hoy y que les vaya bien. Ana, le recomendaría... Bueno, yo le voy a pasar el número de nuestro asistente de vestuario, porque... Así no, Susana. Así no. No, para si nos va a acompañar al hospital que le vamos a regalar un sombrero. Gracias por la buena onda. Gracias. Gracias.